Taxistas realizaron una inmensa paralización en Buenos Aires el jueves. Rechazan que la empresa Uber continúe operando en el país. Sindicatos y propietarios de taxis la acusan de competencia desleal por no pagar impuestos ni cumplir con las normas regulatorias. La alcaldía de Buenos Aires impuso multas a Uber e intentó que se prohibiera el pago a través de tarjetas de crédito. También ordenó bloquear la plataforma informática desde donde opera, pero hasta el momento nada de ello detuvo la actividad de la compañía. La justicia, por su parte, allanó oficinas, incautó documentación y amenazó con ir por los choferes inscritos en Uber. La semana pasada, el sindicato de taxistas mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Rogelio Friguerio, de quien recibieron el compromiso de conformar una comisión para abordar el tema.